Y aquí estamos, en el sitio más famoso de Singapur, bajo la lluvia. ¿Qué opinas del tiempo en Singapur? Hoy no, hoy muy mal, está feo el día, por eso no vamos a subir, pero si has de buen tiempo. ¡PARCHIU! Hay unos bares aquí en la bahía, y en esta plaquita se concentran todas las atracciones más turísticas de Singapur. El león, la noria, aquí, la flor y el famoso hotel.